Y bueno a todos ustedes 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 A ver, taconeándole, 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 taconeándole Esto, esto que lleva por nombre de Orejón Para todos ustedes es la gente de Sonora Se baila y se zapatea bonito A la gente de Guadalajara, calizo Familia Rios, familia Montañez Sácalo a bailar, sácalo a bailar su cosito Ándale peperrines Como luces Agua, agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.